Buenas tardes, queridos educadores. Buenas tardes, amigo profesor. Bienvenidos al maravilloso mundo de las... Matemáticas. ¿Un mundo lleno de qué? De los números. ¿Cómo vengan los operaciones como un con los médicos? Hoy estamos con Isabela. Isabela, ¿cómo estás? Isabela nos va a enseñar a su marido los números racionales. Entonces, Isabela, mira, tenemos esta situación. Tres cuartos menos cinco novenos más un sexto. Adelante. Listo. Primero, ¿qué estás haciendo? Los múltiplos, el mínimo como múltiplo. Adelante. Le podemos ayudar. Ocho. Doce. Doce. Dieciséis. Dieciséis. Veinte. Veinte. Veinticuatro. Veinticuatro. Veintiocho. Treinta y dos. Treinta y seis. Cuarenta. Y cuarenta, si quieres ya. Ya lo había hecho antes. Listo. Muy bien. Ahora los múltiplos del nueve. Dieciocho. Veinticuatro. 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 Muy bien, Isabela. ¿Cómo se llama ese número? Dieciocho. Dieciocho. Muy bien. Ahora dejamos que ella continúe. Muy bien. Muy bien. Esta es parte ya de la solución. Ahora vamos a encontrar el numerador. ¿De dónde salió ese veinticuatro? A veces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por tres, veintisiete. Muy bien, continúa. ¿De dónde salió el veinte? Cuatro veces por cinco, veinte. Perfecto. ¿Y aquí cuántas veces está? Listo. Veintisiete menos veinte más seis. Te da trece. Treinta y seis. Escríbelo bien ahí para que quede bien. Trece. Un aplauso para Isabela. Un aplauso para Isabela.